En 10 días se conocerán los resultados a través de los cuales se afirmará o descartará la presencia de la variante delta del coronavirus en Azogues. Son de la ciudad de Azogues, están en el Hospital Mero Castañer, esperemos se estén recuperando favorablemente. Me parece que tuvieron contactos, salieron fuera de la ciudad y ahí se dio el contagio, sobre todo en las zonas que actualmente están ya, en este momento, restringidas. Existe la sospecha de dos casos. Esto motivó al COE cantonal, indica el alcalde Rommel Sarmiento, a dictar una serie de resoluciones. Resolvió nuevamente la restricción vehicular durante toda la semana, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Existe restricción en el aforo de los vehículos de transporte urbano del 50%, en restaurantes del 30%, la prohibición de libar en espacios públicos totalmente. Igualmente, igualmente, la prohibición de venta de licor durante toda la semana, la prohibición de jugar en espacios públicos y en cachas deportivas. Medidas que pueden causar molestias, admite el Burgomaestre, pero que es la única manera de contener los contagios, que en esta última semana existe un incremento considerable de personas con el virus. Y exhortamos a la ciudad, además de cumplir las medidas de bioseguridad, hoy, más que nunca, volquémonos a estos centros de vacunación que ha establecido el municipio. Son cuatro o dos en cada comunidad, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Cifras del Ministerio de Salud Pública revelan que más de 54.000 ciudadanos recibieron la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 en ese cantón, mientras que más de 34.000 la segunda dosis. Liliana Llanes, Unción Televisión.